Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Estoy transmitiendo en vivo para la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, Tlaxcala, México, Veracruz, Oaxaca y pues toda la República Mexicana, pero además para Latinoamérica. Miren, aquí les presento al zapote negro, zapote negro, zapote negro, pues sí está negro, la verdad, sí, pero pues debe de consumirse maduro y con esto se pueden hacer un buen refresco. Al mediodía, cuando hace un poquito de calor, van a poner jugo de naranja, jugo de naranja y le ponen el zapote negro. Ya lo licuan muy bien y ahí tienen su refresco, su refresco morenito. Se lo van a tomar durante el transcurso del día, zapote negro. Y luego tenemos nosotros acá, por ejemplo, a la tuna. La tuna. El cultivo de la tuna aquí en el Estado de Puebla es muy importante, mucho muy importante. Fíjense que la tuna, que es el fruto del nopal, de la nopalera, pues producen cantidades industriales de tuna al año, cantidades industriales de tuna al año y la tuna tapa. ¿Por qué tapa la tuna? Es fácil. Porque te quita la diarrea. Así que a los amigos y a las amigas que sufren de evacuaciones aguadas o bien pastosas, o bien en la mañana se levantan a evacuar cuatro o cinco veces al día es porque tienen un tipo de colitis, un tipo de colitis en donde se levantan en la mañana una vez, ya fueron al baño. Luego al rato otra vez. Luego al rato otra vez. Pero eso es porque tienen colitis, colitis. Ese es un síntoma de colitis, ¿eh? Y evacúan a veces en... La cantidad es variable, es muy variable, ¿no? Y ya en todo el día no vuelven a evacuar absolutamente nada. Entonces consuman tuna, mucha tuna para las personas que tengan diarreas, cuadros diarreicos, evacuaciones aguadas o pastosas. Y cuando tengas colitis, 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 ahí está la tuna. Le puse ahí unas siluelitas para que se vea bonito. Ahí se ven bonitas las siluelas. Soy su amigo, servidor, doctor Antonio Chávez. Y véanme, véanme, deben de seguirme en YouTube. Usted me debe de seguir en YouTube para que vea mi canal, miren ahí. Vamos a poner aquí el canal, acá. Controla tu diabetes con T de prodigiosa, arándano y moringa. Es el título del video. Controla tu diabetes con T de prodigiosa, arándano y moringa. En YouTube, en mi canal como doctor Antonio Chávez. Saludos a don José Miguel Vázquez, que quedó que me iba a llevar a su familiar. Saludos don José. Y los invito a que vengan en YouTube. Búsquenme ahí como doctor Antonio Chávez. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Y pues yo regreso aquí. Ya vieron ahí que estoy en YouTube y en Facebook. Y vamos a ponerle pausa al videíto. Vamos a ponerle pausa al videíto. Ahí está, listo. Ahora, usted va a venir a verme a la ciudad de Puebla. Mi teléfono es el 22, 22, 48, 88, 93. A ver, teléfono 22, 22, 48, 88, 93. Aquí me vas a consultar todos los santos días. De lunes a sábado, de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 11 de la mañana a las 6 de la tarde, Ciudad de Puebla, 22, 22, 48, 88, 93. Hasta el domingo trabajo, ¿eh? De 11 a 3. Y en San Martín Texmelucan me vas a consultar. De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ahí vas a hablar al teléfono. 2, 48, 48, 77, 892. 2, 48, 48, 77, 8, 9, 2. Miren, estaba yo viendo, les voy a enseñar. Les voy a enseñar que, híjole, no. Me dio un mendigo coraje ahorita. Ahorita sí. Ahorita sí me dio un coraje. ¿Por qué? Porque la industria de los que nos venden leche, resulta que mienten. Mienten, como dice la canción de Camila. Nos hacen daño y se arrepienten. Les voy a poner para que vean lo que es la leche que ustedes compran. Y de alguna manera compré, vean. Porque, pues claro, salió de mi bolsillo esto. Miren, fíjense lo que contiene. Vamos a ver. Es leche deslactosada. Observen. Este producto contiene 66% de leche. ¿Ya vieron? 66% de leche. O sea que un 44% que es agua. Y el litro. Lo que sale del litro. Ay, no. Dios mío. Que Dios los perdone. Porque esa gente no tiene perdón de Dios. Un 44% de quién sabe qué. Pero no compras leche. Ay, señor santísimo. Espérense. Luego ahí les va. ¿Dónde está la otra foto? Vamos a ver. Ahora miren lo que contiene. Ahí les va. Lean, 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 lean. Miren. Bien, ingredientes. Le ponen ahí leche de vaca. Grasa vegetal. Sólidos de la leche. Azúcares añadidos. A ver, a ver. Aquí como que está raro. Si se supone. Mira. Miren. Dice leche de vaca. Luego le añaden un azúcar que se llama lactosa. Ahí yo no le entiendo a eso. Pero si contiene leche de vaca, ¿cómo le van a añadir la lactosa? Ahí claramente dice azúcares añadidos. Lactosa. No le pueden añadir lactosa porque la lactosa es el azúcar de la leche de vaca. Ya ven. Ahí ya te están engañando. Bueno. No puede ser, hombre. Le añaden lactosa. Pero si la leche de vaca tiene lactosa. Entonces esto es un engaño. Luego le ponen mono y diglicéridos. O sea, parecidos a los triglicéridos. Pero son mono, mono, diglicéridos. La palabra glicéridos es grasa. Mono, glicéridos y diglicéridos. Le ponen lecitina. Le ponen citrato de sodio. Citrato de sodio como conservador. Fosfato disódico como conservador. Carragenina. Para darle consistencia. Goma guar. Guar, guar. Luego le ponen lactasa. La lactasa es la enzima que producen las personas. vitaminas que usted produce. Que usted produce en el intestino. Para deshacer la lactosa. El azúcar de la lactosa. Y no se eche a perder. No le ocasiona diarrea ni cólicos. Luego le ponen vitamina B5. B2. B1. A y D. Y aparte le ponen hierro. ¿Cómo la ven desde ahí? Oiga. Oiga. ¿Usted qué me está escuchando, señora? Miren. Pero si todo eso viene en la leche de vaca. ¿Por qué le ponen eso? Ya se puso hasta a pensar. ¿Por qué le ponen eso? Si eso tiene la leche de vaca. Luego, aparte viene. Contiene, dice. Contiene. Leche. Leche. Dicen que tiene leche. Entonces no es leche. Es un compuesto químico. En la leche, dice. Proteína de leche 20 gramos por litro. Grasa de leche. 3 gramos por litro. Grasa vegetal. Ahora, hasta grasa vegetal. Le ponen 27 gramos por litro. O sea que en lugar de que le pongan grasa de leche. En lugar de que le pongan grasa de leche. Le ponen grasa vegetal. No, hombre. Pues mejor cómprate tu kilo de grasa vegetal. Y haz tu leche, ¿no? Luego, aparte le ponen lactosa. Y aquí dice. De lactosa tiene 0 gramos por litro. Ahora, ¿qué es eso? Vean, vean, vean arriba. Ahí dice. Ingredientes de leche. Lactosa. Ahí le ponen que tiene. Y luego acá abajo dice que le ponen lactosa. 0 gramos por litro. Ahora, ¿qué visiones? Bueno, ¿le ponen o no le ponen lactosa? ¿Ya me entendió? ¿Qué más? Vitamina D de dedo. Y 568 picogramos de vitamina A. Equivalentes a retinol. ¿Qué visiones? O sea, a ver. Volvamos a la otra. Este producto contiene 66% de leche. Ah, entonces el 46% es toda esta cochinada. ¿Cuánta química, cuántas sustancias químicas le están poniendo a la leche? Miren nada más. Hoy me tomé la molestia de analizar esto. Y no, hombre. Yo dije. ¿Qué engaño tan grande? Y te la venden tan cara. Y te la venden carísima, carísima, carísima. O sea. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Mira, un día vas al súper y te lo dan en 30. Otro día te lo dan en 40. Otro día en 20 y tantas. ¿Ya se dieron cuenta lo que les venden? Ahora, independientemente de esto, cada quien hace con lo que quiere con su dinero, ¿no? Y para eso es el capitalismo. El capitalismo está hecho para el consumo. Cada quien compra lo que quiere y lo que se le pega a su regalada gana. Más sin embargo, que no te mientan, oye. O sea, que no mientan. Porque usted cree que le está dando leche al niño. Ya oyó. Que lo que te venden de un litro, el 66% es disque leche. Disque leche. Hombre. Y el otro 44% es pura química. Bueno, eso es lo que le ponen. Pero, ¿qué más no le pondrán? ¿Qué más no le pondrán? Fíjense que en los Estados Unidos, yo leí un libro, hace años, años leí un libro, de una señora que es, tiene especialidad, es en químico-farmacobióloga, ¿no? Entonces, ella desarrolló cáncer. Ella desarrolló cáncer. Cáncer de seno. Y le buscó, y por acá, y por allá. Y ella buscaba la causa. Es decir, se puso a investigar por qué había desarrollado cáncer. Ahora, al tratar de investigar, se percató, y ver las estadísticas, porque su esposo era doctor, y vieron la epidemiología. Y se dio cuenta que el cáncer de mamas se presenta más en los países occidentales, como acá. Acá somos un país occidental. Que en los países orientales. Porque allá no consumen leche. Bueno. Y acá se consume grandes cantidades de leche. Pero ojalá fuera leche, ya vieron que no es leche, hombre. Es pura química lo que te están vendiendo. Y no son claros, ¿eh? Realmente no son claros. Ahí dice que le tiene lactosa. Y luego, al final de cuentas, dice, cero gramos por litro de lactosa. ¿Usted cree eso? ¿Qué engaño, Dios mío? Que Dios los perdone, porque no tienen perdón de Dios. Y luego, tan caro que te lo dan. Bueno. Entonces, se dio cuenta esta señora, en su proceso de curarse, que en los países industrializados, donde se consumen altas cantidades, de leche, bueno, pues, desarrollan cáncer de seno. Y se dieron cuenta porque se encontró un factor de crecimiento tumoral. FGC minúscula. Factor de crecimiento tumoral. Que produce, precisamente, quistes en los senos, quistes en las mamas, y problemas de próstata, crecimiento de la próstata, denomas prostáticos, cáncer de próstata, hombre. Ahora, la leche, yo siempre he dicho que es para los niños. Los niños y los jóvenes que están en el proceso de crecimiento. ¿Me entienden? Y ya nosotros, como adultos, no debemos de tomar leche, más que como antojito. O sea, pónganle un poquitito. Pero, pues, ya se dieron cuenta lo que es, ¿no? Es, como dicen allá la gente del norte. La gente, saludos a la gente de Toro, en Coahuila, de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Tamaulipas, toda la gente que me ve allá. Y en el norte de allá de Veracruz y en el norte de Puebla, hombre. Miren, es una verdadera cochina lo que nos venden. Ahora, esto a la larga se traduce en enfermedades que te van a destruir el cuerpo, cáncer y tumores. Y no nada más esto. Todos los productos que son envasados, que son industrializados, tienden a producir cáncer y tumores en cualquier parte de tu cuerpo, hombre. Por eso debes de desintoxicarte. Consuman mucho lo que es el agua o el jugo de naranja licuado con zapote negro. Naranja licuado con zapote negro. La tuna, la tuna para aquellos que tienen problemas digestivos, hombre. La ciruela por las santos y anidinas. Y tomen mucho té de zarzaparrilla con cuachalalate. A ver, té de zarzaparrilla con cuachalalate. Sarsaparrilla, cuachalalate y muicle. Muicle o muicle. Un litro al día como agua de tiempo. Deben de acostumbrar a su niño, a sus jóvenes. Señora que me está viendo a través de Facebook y YouTube. Les vas a dar esto para que tengan... Se les quite la anemia. Y a tu marido para que se le desintoxique la sangre. Baje el colesterol, los triglicéridos. Eliminen el ácido úrico a través de la orina. A través de la piel saquen todas las toxinas que transpire. Que el cuerpo sude. Que el cuerpo saque toda la porquería que tiene adentro a través de la piel. Soy tu amigo, tu servidor, doctor Antonio Chávez. Me estás viendo a través de YouTube. Dale click a la campanita. No, dale click a donde dice like, la manita. Click a la campanita para que recibas notificaciones. Suscríbanse en Facebook a todas mis páginas y grupos. Porque diario estoy subiendo dos o tres videos. Para que la gente se entere de lo que comen. Y de lo que deben de hacer por su salud. Ahora, en lugar de leche, yo les pido que por favor acudan a mis tiendas naturistas y compren leche de soya. Que es proteína de soya. Es exclusivamente la proteína de soya. Que no es leche, pero ustedes quieren leche. Pues le doy leche. Y le decimos la leche vegetal. Que es leche de soya. ¿Ok? Está como en 40, 45 pesos. Y eso lo van a licuar con, por ejemplo, fresa. Lo vas a licuar con plátano. Bueno, con nueces, con almendras, con piñones. O con lo que tú quieras. O bien, miren, pueden hacerse sus atolitos. Compren atole de maicena, del sabor que tú quieras. Y ya le vas a agregar. Le vas a agregar, entonces, la leche de soya. En la cantidad que tú consideres. Se endulza con miel de abeja. Panela, piloncillo. Panela, piloncillo o azúcar mascabado. Háganlo, por favor, todos los días. Y eso es pura proteína. Si usted quiere la leche por la proteína, ahí está la proteína. La proteína de la soya. La proteína de la soya. O hagan la leche de soya a partir del frijol de soya. Miren, tú me encuentras para consultarte, para darte una guía nutricional. Para bajar de peso. Para estar bien nutrido, bien alimentado. Que goces con un cuerpo sano. No, un cuerpo fuerte, vigoroso, hombre. Miren, vas a buscarme en la ciudad de Puebla. Te doy mi dirección. Boulevard Norte. Número 4.311. Boulevard Norte, número 4.311. Entre la 34 y la 36 poniente. Entre 34 y 36 poniente. Y mis instalaciones están pintadas de color amarillo. No hay cómo perderse, hombre. No hay cómo perderse porque están pintadas de color amarillo. Amarillo como en América, hombre. Que ayer metió a la Puebla una goliza de 6-1. El Puebla se comió 6 goles. 6 goles. Y al América nada más le metieron uno. Y luego tengo mi amigo Silvio Pérez. Búsquenlo ahí y háganse amigo de mi amigo Silvio Pérez, hombre. Silvio Pérez, ahí aparece. Y él dice, le echa la culpa al árbitro. Oye, podemos echarle la culpa al árbitro de un gol. Yo le digo, de un gol. Pero ya hay 6 goles. No es posible, o sea. No es posible que el árbitro le ayude con 6 goles. A menos que el árbitro haya metido los 6 goles, ¿verdad? Ahora imagínense cuando venga el partido allá en el Azteca. Mínimo 10 goles le va a meter el América al equipo de Puebla. Lo siento mucho. Viviré en la ciudad de Puebla. Pero yo desde que nací, por si usted no lo sabe, cuando nací mi papá compró una cobijita y tenía el escudo de la América. Así se los digo, así de fácil. Fanático de la América, hombre. 6-1 le metió al Puebla. Y arriba de la América, señores. Y a las chivas también. Porque tengo mucha gente que me sigue allá de Jalisco, hombre. Miren, entonces yo quiero curarte. Mi teléfono, el WhatsApp, 2228-4230-83. WhatsApp, mándenme sus mensajes. Yo con gusto les contesto. Saludos y bendiciones a don José Miguel Vázquez, que nos está viendo. Y a no sé quién más nos esté viendo por ahí. Bueno, también me vas a consultar, tú que estás enferma del colon, de la colitis, de la gastritis, de la úlcera péptica, que tienes depresión, te sientes triste desde hace mucho tiempo. Muy cansada. Débil. Andas ojerosa, cansada y sin ilusiones. Lloras con facilidad. Eres lágrima fácil. Miren, yo puedo curarte de la depresión. Tengo un extracto que se llama extracto D. Vas a pedir el extracto D de dedo y te tomas 30 gotas en la mañana, 30 gotas por la tarde y 30 gotas por la noche en un poquito de agua, en un poquito de agua simple. Luego, también tenemos el polen. El polen muy poderoso para curar la depresión. Se toman dos tabletas de polen en la mañana, en la tarde y en la noche, hombre. Que consuman la jalea real, dos tabletas en ayunas. Que consuman mucho plátano, porque el plátano tiene triptófano, el famoso triptófano, que es el aminoácido de la alegría, de la felicidad, hombre. Que consuman mucho plátano licuado con la leche de soya, hombre. O comanselo como quieran, pero el chiste es consumir plátano para combatir la depresión. Ahora, el té de Damiana de California, muy poderoso para curar la depresión, la tristeza. El té de Damiana de California, venga usted a curarse conmigo de la depresión en San Martín, Texmelucan. Estoy ahí donde están las instalaciones de Estereo Max, de esa estación de radio que se llama Estereo Max. A una calle del Zócalo y a unos cuantos pasos del Banco Banamex. Ahí me encuentras para consultarte todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Agenda tu cita al 248-4877-892. Y allá acuerdan a comprar el extracto D para la depresión. Depresión. Luego, acá en Puebla yo te voy a pedir que en este clima... Bueno, ustedes tienen frío, yo la verdad no tengo frío. En la mañana, hoy salí un ratito. No les voy a contar por qué, pero salí un ratito a caminar. Fui y vine, como un kilómetro y otro de regreso. No, más de un kilómetro. Como tres kilómetros. Pero veo que todos ustedes andan con unas chamarrotas. Andan bien enchamarrados, parecen pequeños osos panda. O pequeños osos grises. Señoras, señores, los niños, ositos chiquitos. Y luego que aquí en México todos están bien gorditos y panzones, se ven re bonitos. Unos panditas. Ahí vi caminando, ¿no? Y yo andaba con este... Bueno, no con este, esta me llega a cambiar ahorita. Esta es una curta que me trajeron de la India. De la India. Junto con mi Kuntimala. Mi Kuntimala. Junto con mi Kuntimala. Bueno. Yo salí con una curta que me la mandé a hacer acá en Puebla. Pero es de algodón, pero delgadita, delgadita. Esta era a las siete y media de la mañana y andaba yo. Yo, la verdad, no siento frío. No siento frío. ¿Y por qué no siento frío? Por la gran cantidad de calorías que consumo. Y de por sí mi cuerpo, como... Me crié aquí en la ciudad de Puebla. Y en los años setentas, la ciudad de Puebla era helada. Helada. Y pues yo, la verdad, no tenía con qué taparme. Era muy pobre, la verdad. Yo se los digo claramente. Mis papás, pues, vivieron en la vil pobreza, ¿no? Pero yo vengo de ahí. Esa es mi cuna. Entonces, a lo mejor tendría un suetercito. Un suetercito así chiquitito, ¿no? Delgadito. Entonces, pues, no usaba yo suéter. Y luego andaba descalzo. Pero no porque no tuviera zapatos. Andaba yo descalzo porque me gustaba andar descalzo en la calle. Pues, las calles no estaban pavimentadas en los años setentas. Por acá, por Aquiles Cerdán. Colonia Aquiles Cerdán. Saludos a Leti, que está allá en la colonia Aquiles Cerdán. Y a su esposo, el Nacho. Saludos al Nacho, hombre. Al Nachito. Bueno, saludos ahí a ellos. Si los conocen, saluden los de mi parte. Entonces, andaba yo descalzo. Pero era por gusto. Y más porque me gustaba sentir la tierra. La tierra en mis pies. Y cuando llovía, no, hombre. Me ponía unas mojadas ahí, unas revolcadas. En la tierra parecía puerquito ahí en el lodo. Entonces, pero así viví. Y siempre me acostumbré al clima helado. De tal manera que yo soy de clima frío. De clima helado. Y pues yo andaba así. Nada más la gente se me quedaba viendo. Dicen, este loco. ¿Qué será que tiene? ¿Será que no tengo para chamara? No, sí tengo varias chamaras. Pero pues no, la verdad no las uso. Nada más para decorarme o para verme bien aquí en Facebook. Te vas a venir a consultar conmigo. Whatsapp 2228-423083. 2228-423083. Síganme en YouTube. Síganme en Facebook. En Twitter. También en Twitter estoy. En Instagram. Instagram. Ya me dijo una amiga que me meta al TikTok. Yo que subo tantas fotos. Me voy a meter al TikTok nada más. Aunque de hecho yo no lo veo. Porque pues tengo tantas cosas que hacer. Pues no me da tiempo. Ven a consultarte conmigo. Vamos a cuidarte de eso. De la depresión. Ya te dije. Vamos a darte una alimentación especial. Rica en frutas y verduras. Para que estés bien vitaminado. Y por último. Quiero hacer un pequeño comercial. Fíjense que ayer. Ayer. No, eso fue hace. En esta semana. Espérense que ya me cansé de la mano. Este. Me vine en taxi. Ay que me vengo en taxi. Vengo platicando con un señor. Bueno. Y este señor resulta. Que. Bueno. Estábamos hablando acerca de unas tortas. Que se llaman tortas chel. Acá en Puebla. Que antes estaban en la 4 poniente. En la diagonal de las 10 poniente. Y le digo. Mire. Dice. Ah. Yo las conocí. Le voy a las conocí. Le digo. Pues mire. Yo. Mi. Mi compañero fue José Luis Munguía Bernal. Estudiamos el primero, segundo y tercer año de secundaria. En la escuela. Defensores de la república. Ahí estudiamos. Dice. Pues yo. Fíjese que también fui compañero. De. De. De la hermana. De. De. De su amigo. De veras. Sí doctor. Yo fui compañero. Le digo. No. Que adiós. Yo no lo creo. Sí doctor. Dice. Es más. Yo conozco. Conocí a su papá. A su hermana Chery. Y le digo. Pues yo también los conocí un choro a todos ellos. A ver amigos míos. Me iba. Me iba yo con José Luis Munguía Bernal. Aquí a su casa. Que. Está ahí sobre. Estaba sobre el bulevar norte. A. Adelantito de. De. Donde está la estación de radio. Esa estación de radio. Donde se ponen. En los circos. Donde se ponen los de León Guanajuato. Bueno. Y él resulta. Que me contó. Que iba en primera. En. Cuando yo estaba en tercero. Él estaba en primer año. Y cuando voy volteando. La de. Ay no. Por Dios Santísimo. Créame que me sentí. Como tocado por Dios. ¿Por qué? Porque era un viejito hombre. Un verdadero viejito. Digo. Madre santa. Que me persino. ¿Por qué? Porque. O sea. Es dos años menor que yo. En buena onda. Si. Yo tengo cincuenta y nueve años. Y él es dos años menor que yo. Pero es un verdadero viejito. Y después me puse a pensar. No. Pues que hizo. No. Es que es la verdad. La verdad es que a los cincuenta y nueve años. Cincuenta y siete. La gente ya se ve grande de edad. Y yo. ¿Por qué no me veo tan grande de edad? Pues. ¿Saben por qué? Por tantos antioxidantes que tomo. Que he tomado en la vida. Yo tomo mucho. Lo que es la vitamina E. El omega tres. Ahorita. Ahorita me voy a tomar mi cardomariano. Mi cardomariano. Para desintoxicar mi hígado. Antioxidante muy poderoso. Cardomariano. Pídelo en mi consultorio de Puebla. Al teléfono. Veintidós. Veintidós. Cuarenta y ocho. Ochenta y ocho. Noventa y tres. Abro a las once. Y cero a las seis de la tarde. Y esas latosas que llegan temprano a. A comprar. Espérense a que llegue la Laurita. Hombre. Que. Que luego pues llega once cinco. Y. Ya me están hablando. Y se están acusando. Bueno. Yo se los agradezco. Todo. Todos los comentarios. Se los agradezco. Recuerden que me pueden hablar por Whatsapp. De once a seis de. De la tarde. Comentarios. Luego. Bueno. También contesto los mensajes a las dos. Tres de la mañana. Porque de repente me levanto. Pues. Era un verdadero viejito. Dije. Dios mío. Aquí el que está mal soy yo. Yo no estoy siguiendo las leyes. De la fisiología y la física. Del ser humano. Pues no. Porque he tomado toda la vida antioxidantes. La moringa. El arándano combinado con pignogenol. La cúrcuma. El aceite omega tres. La vitamina E natural. La lecitina de soya. Hombre. Hagan eso. Por favor. Y he hecho muchísimo ejercicio. Muchísimo ejercicio. Otro día les hablo del ejercicio. Para que. Vean todo lo que he hecho. Soy su amigo servidor. Doctor Antonio Chávez. Síganme en Facebook. Síganme en YouTube. Y. Denle click al video. Y. Pásenla. Pásen este video. Con sus amistades. Y. La próxima vez que compres leche. Cómpran la más baratita. Hombre. Ya viste que no es leche y leche lo que te venden. Yo te lo acabo de demostrar. No es leche lo que te venden. Compra lo más barato que pueda leche. No cara. La más barata que te encuentres. Y de todos modos. No es leche. O sí. Yo ya les demostré que no es leche. Entonces. Vámonos. Me voy de ustedes. Les digo buenos días. Diviértanse mucho. Así como me divierto yo. Transmitiendo a través de Facebook. Buen día. Señores y señoras. Buen día.